Música Conducí sobrio, bebé en las rutas es muy peligroso y también está bajo los efectos de droga Y esperando ya disfrutado de este domingo de clasificación, nos estuvimos mucho Cerramos Coche a la Vista, nos vemos el miércoles a las 19.50 Nos reencontramos Coche a la Vista Es presentado por Personal, sponsor del Trans Chaco Rally 2015 Petrobras, el desafío es nuestra energía Con los oficios de Lubricantes Móvil Larga vida para tu motor Hidrolavadoras Karcher De fábrica paraguaya de sierras SA Aciana Motors para su marca de vehículos Chang'an Creticentro ¡Empeza hoy! Música Música Música